sobre San Andrés. Una vez superado el conflicto internacional por las plataformas, la prioridad es encontrar planes conjuntos para la explotación económica del Caribe. Miguel Ángel Peñaraca. Mónica, según los reizales y los expertos, la mejor manera de superar las diferencias es firmar acuerdos comerciales, económicos y culturales entre todos los estados del Caribe. Después de la decisión de la Corte de la Haya que negó a Nicaragua una nueva delimitación de la plataforma continental extendida, el panorama económico y social toma un nuevo rumbo para las comunidades en el archipiélago, siempre y cuando se desarrollen planes conjuntos con el gobierno Petro. De acuerdo con expertos internacionales consultados por Noticias Uno, debe existir un plan estratégico entre los estados que hacen parte del Caribe y comunidades reizales que brinden mejores condiciones económicas. Y que haya una serie de acuerdos para que podamos aprovechar de mejor manera entre todos los estados del Caribe esa autopista que es el mar para los diferentes intercambios, no solo comerciales, económicos, sino también culturales. Según el presidente de la Academia Colombiana del Derecho Internacional, Walter Arevalo, independientemente de los fallos de la Haya, el gobierno colombiano debe reforzar las acciones contra el narcotráfico, que es una actividad que afecta a los pobladores y el medio ambiente en el Mar Caribe. Ojalá se pueda en algún futuro hacer en mancomunidad con otros estados en la zona, como Jamaica, como Nicaragua, como Costa Rica, donde el asunto de la seguridad y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico es una tarea compartida. Kent Francis, miembro del denominado Rise al Team en Colombia ante la Haya, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, dice que el fallo abre la puerta para nuevas oportunidades a los raizales. Reanimarnos y empezar a buscar las formas de que este espacio que ocupamos podamos manejarlo en forma transfronteriza y compartida y que nos sirva, que nos dé seguridad alimentaria. El presidente de la autoridad raizal en San Andrés dijo que desde ahora es posible que haya una paz integral entre los pueblos del Caribe. Y también entrelazar o reforzar esos lazos con el resto del Caribe, que podamos soñar con el Gran Caribe y que nuestros lazos permanezcan por mucho tiempo. Agregó que aunque estaban pesimistas por la última decisión que tomara la Haya, esperan que con lo que resta del gobierno Petro se estructuren políticas públicas que beneficien a la población raizal. Creemos que los raizales nos asiste el derecho, tenemos el derecho de participar en todas las decisiones que nos van a afectar. Y en este caso, empezar con mesa de trabajo con el gobierno es fundamental. Se espera que esta semana tanto raizales como representantes del gobierno sostengan reuniones para estructurar planes de sostenibilidad alimentaria, turismo y seguridad. La primera...